También transmisión de Foxport 3 Así es, por supuesto, las imágenes del DTM, esta categoría que ha consolidado una gran cantidad de fanáticos Toto Wolf, perdón, ¿qué decía ahí? ¿Estaba buscando un reemplazante por alguno de sus pilotos? No, no creo, no creo, está acompañando a Mercedes El piloto canadiense Robert Wickens, que partía desde la pole, dominó de principio a fin la carrera del campeonato alemán Esto fue en el Loni's Ring, reiteramos, con estas condiciones del tiempo La carrera se disputó en el circuito alemán, que está emplazado allí en las cercanías de Nuremberg El Mercedes de Wickens tuvo un comportamiento perfecto desde el semáforo inicial hasta el banderazo definitivo En esta cuarta carrera de la temporada, cuyas cinco primeras vueltas transcurrieron con el auto de seguridad Por la intensa lluvia en el circuito Una vez que la pista estuvo en condiciones, Wickens hizo una buena escapada El canadiense fue ayudado por un trompo de Paul Di Resta Que también se enroscó delante de Jamie Green, que estaba justo detrás de él Y después de solo una vuelta, Wickens quedó con 3.2 de ventaja Timoglock también tuvo problemas en las vueltas iniciales y perdió el control de su BMW Green parecía capaz de desafiar a Wickens, pero una penalización de cinco segundos Obstaculizó las posibilidades del británico Después de parar a cambiar neumáticos en la vuelta 58, porque la pista se secó Wickens quedó con un segundo de ventaja Green casi pierde el segundo lugar Cuando su Audi fue superado por Christian Vitoris durante las paradas Aunque pudo recuperarlo cuando Vitoris sufrió un problema en la rueda frontal derecha en el giro 75 Matías Extron también se benefició por este incidente y se colocó en el tercer lugar Eduardo Mortara terminó cuarto por delante de Adrien Tambay Y Pascal Wengel, Marco Wittmann, el puntero del campeonato Solo consiguió sumar 8 puntos Wickens realmente estuvo tremendo en Nori Ring, tanto en lo mojado como en lo seco Victoria allí del equipo Mercedes y Toto Wolf que no se cansa de festejar Celebran la Fórmula 1, también lo hace en el DTM Una muy buena victoria que incluyó la pole position y un dominio de principio a final Allí el festejo de Wickens, enloquecido el piloto Marco Wittmann de todas maneras con BMW lidera el campeonato con 59 puntos Eduardo Mortara con Audi está segundo con 39 Otro Audi, el de Matías Extron que hoy no pudo correr en el Rally Cross Con 35 igual que Mike Rockenfeller, también Molina, Wickens y Fiaturis Los 8 primeros de este torneo ¡Suscríbete al canal!